Muy buenas noches a todos en este último programa de la temporada Asturias Escultura se suma a ese descanso vacacional durante el mes de agosto pero no se preocupen porque no les vamos a dejar sin saber qué actividades van a poder disfrutar durante este verano porque eso es precisamente de lo que vamos a hablar en el espacio de hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por las tres principales localidades de la región asturiana comenzamos por Oviedo donde podrán hacer un viaje historiográfico por el prerrománico asturiano gracias a la exposición del Centro del Prerrománico en Oviedo que estará disponible durante todo el mes de agosto El Centro Prerrománico acoge una selección bibliográfica de la colección particular de Lorenzo Arias Páramo profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo y especialista en arte prerrománico se trata de una completa selección de 43 publicaciones originales y primeras ediciones de obras relevantes del siglo XIX entre las que se encuentran autores tan destacados como José Cabeda, Ciriaco, Miguel Vigil, Inocencio Redondo, Aurelio del Llano, Helmut Kesslank, Magín Berenguer, Joaquín Manzanares o José Manuel Pita Andrade entre otros La entrada es gratuita y el centro se podrá visitar todos los días de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 y media a 7 de la tarde El uso de mascarilla es obligatorio En Gijón no olvidemos que continúa el Metrópolis hasta principios de septiembre pero también podremos disfrutar de más eventos como por ejemplo el que se desarrolla en la terraza de la laboral Música en la terraza, una manera de disfrutar de una hora y media aproximadamente con música de varios géneros y acompañarlo pues de un pincheo con familia y amigos y pasar un buen rato durante los sábados y los domingos Pop, rock, indie, house, disco y mucho más nos esperan las sesiones musicales de los sábados y domingos de julio-agosto y el primer fin de semana de septiembre en la terraza de la laboral A la propuesta gastronómica de Sergio Rama en este espacio se une un menú musical para los fines de semana a partir de la una de la tarde con una duración aproximada de una hora y media A partir del 1 de agosto la terraza de la laboral se llenará de música de artistas como rock baile, suzy cream cheese, sebas avilés, edu lobo o adrian shake además de crunch con jonas y el dj manuel reingold Y eso solo el primer fin de semana El aforo es limitado, se puede hacer reserva de mesa y disfrutar de la oferta gastronómica de la terraza de la laboral en el teléfono 985 200 790 De la música nos vamos al grabado y lo hacemos nada menos que de la mano de Picasso un artista multidisciplinar del siglo XX que abrazó tanto la pintura como la escultura, la cerámica o en este caso el grabado Picasso grabados eternos es la muestra que acoge la cúpula del centro Niemeyer de Avilés y que estará disponible hasta el 30 de agosto de lunes a domingo La exposición grabados eternos muestra una de las pocas series completas que existen en el mundo de suite volar Una obra cumbre del grabado del siglo XX a esta serie compuesta por un centenar de obras Se le suman los 13 grabados del entierro del cóndor Gat, los 9 que conforman la serie Les Cavaliers d'Homme y 4 grabados más, trato de Dora Mar, mujer en el sillón, cabeza de chica y Jacqueline, pañuelo negro, vestido rojo Por último, la exposición se completa con varios carnés del artista y libros de bibliófilo La suite volar consta de 97 grabados de Picasso y 3 de Ambrose Volar Esta fue un encargo del mismo, como un intercambio de obras en el que Picasso añadiría a su colección personal obras de grandes artistas como Paul Cezanne, Edgar Degas, Henri Matisse Los expertos dividen esta serie en 7 grupos temáticos El taller del escultor, el minotauro, el minotauro ciego, Rembrandt, la batalla del amor, temas varios y los 3 grabados realizados por Picasso, Ambrose Volar De lunes a domingo, de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 La entrada a 4 euros la general y 3 la reducida, la última hora de apertura por las tardes es gratuita Y como recomendación especial desde Asturias Escultura, no se pierdan este sábado por la tarde la película La carga de la brigada ligera Un homenaje que hace esta casa a la actriz Olivia de Javilán quien fallecía este 25 de julio en su residencia de París a la edad de 104 años Una actriz que se ha llevado con ella la época más gloriosa del cine Vaya, es de aquí nuestro homenaje a esta brillante actriz del Hollywood dorado Nosotros volveremos en septiembre con más contenidos Mientras tanto, disfruten de todas las actividades que puedan durante este mes de agosto pero siempre con precaución Así que, sin más, muchísimas gracias Muy buenas noches y pasen un feliz verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!